El Manolo le gustó El Manolo le gustó Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice A veces a ver Manolo Pollito le pidió Dame tu pollito Dame tu pollito Dame tu pollito Aún el piquito Aún el piquito El pollito es buen El pollito es buen Con viento y tierra